Bueno, solo se vio una vez, contame la película como para que la entienda mi vieja, a ver No, peliculón, peliculón, es una película, vos vas a ver la película solo se viene una vez, como estar viendo una película de, no sé, arma mortal, prácticamente Una película bien de Hollywood, vas a tener actores internacionales, increíbles, muy buenas situaciones, vas a tener mucha explosión, vas a tener muchos efectos, vas a tener todo, la verdad todo Actuación también Actuación, sí, creo que la actuación también va muy acompañada con todo lo que sucede, con los efectos especiales, con las explosiones, con todo Porque eso es lo que tiene la película, tiene todo, comienza desde una persecución, de pronto vas a ver un mundo totalmente diferente Que es el mundo donde está mi personaje, que es Josie, entonces Pedro Lanzani se ve involucrado, el personaje de Josie se ve involucrado en querer ser otra persona para que no le saquen la ficha No, no, entonces se ve ahí metido mucho humor, mucho humor, va a haber mucho humor en la película, muchas situaciones de comedia En la cual de pronto por ahí vas a ver como le aparece el personaje, pero de eso te vas a reír mucho, sí, cómo soluciona esta situación el personaje La verdad que a eso, bueno, como te decía, como a actores internacionales, me refería a Gerard Depardieu, a Santiago Segura Que le dan, viste cuando la película, ahí estás, la Doña Rosa, viste, cuando la película tiene buenos héroes y buenos malos Es lo más importante que tiene que ver en la película, es lo principal Bueno, ahora contanos un poco acerca de tu personaje en este caso Josie, Josie es un judío ortodoxo que está muy enamorado, muy enamorado de una señorita Que justamente la señorita está dentro de la colectividad de él Y entonces él no ve cómo encarar la situación, para nada Hasta que de pronto se ve invadido por el personaje de Pedro En el cual, no sabe cómo ni de qué manera, pero viste cuando te dicen, estás en una silla, no, esa silla es mía Él no es la silla de él, no sabe si la señorita va a estar Entonces no sabe, se ve invadido y a sus modos y a sus formas Pues él tiene, es muy introvertido, tiene una manera de, viste, de sufrir todo por dentro De querer ser valiente, pero para demostrar que es valiente hasta que de pronto No te puedo contar mucho No, paramos ahí, paramos ahí porque si no, no la va a ver la película de gente No, no, ya está, ya está Bueno, cómo fue trabajar con Peter en este caso Y si, bueno, improvisaron algo Con Pedro, bueno, con Pedro y Pablo, no, no, la verdad que lo bueno que teníamos Que por ahí pasábamos horas, las horas que teníamos que esperar en la Motorhome Pero había muy buena onda, hay muy buena onda con ellos La verdad que cuando tenés muy buena onda contás las cosas de otro lugar Y más allá de, nosotros siempre respetamos las situaciones y el guión Pero se contaban ya desde otro lugar Entonces cuando vos tenés ese bonus extra, para adelante O sea que, digamos, le metieron su impronta dentro de lo que es Solo se vive una vez, ¿no? Sí, y nos íbamos sorprendiendo Imaginate que cada uno tenía un personaje totalmente diferente a lo que uno viene haciendo Can Yossi en Solo se vive una vez Este personaje, un judío ortodoxo totalmente Muy metido en lo de él Muy antipático al principio Pero después te va dando mucha ternura por las cosas que van sucediendo Bueno, te saco un poco de solo desde hoy una vez Pero que no nos escuchen Contanos un poco acerca de Kriptonita Si va a seguir, ¿qué onda? Necesitamos, la gente está esperando Yo te voy a contar algo Me encantaría volver Hablamos, hablamos, hablamos Hay que hablar con Nica, hay que hablar con Nica Escuchala No, en un momento se había dicho Pero todavía no se sabe La verdad que no tengo ni idea Hace un montón que no Si bien compartimos Estamos en un chat Todos los superhéroes Me encanta, bol El chat de los superhéroes argentinos Me encanta Los quiero, los quiero Para mí fue un placer haberlo hecho Fuera broma Nica, Nicanor me dio la posibilidad De poder mostrar otra cosa Que está bueno A veces cuando las personas Tanto bueno en la peli también Cuando tengan la posibilidad De poder mostrar Ya sea comedias desde otro lugar O otras cosas Está buenísimo Y bueno, por intermedio Bueno, Nafta Super la hice Y a las 2, 3 semanas Vino el casting para solo Seguimos una vez Entonces ya estaba con el pelo Un poquito más crecido Y entonces como que se dio Desde otro lugar Ya te empezaron Te ven con el pelo más corto Te ven desde otro lugar Y entonces Ya Nicanor desde un primer momento Me dijo El primer café que tomaba Me dijo ¿Querés estar? Bueno dale, listo Y ahí me mandé En la fantasía hermosa Divina Como es un héroe en Argentina Bueno, felicitaciones Y bueno ¿Qué es lo próximo que tenemos? Bueno, nada Ahora el Ya sabemos El 15 En todos los cines 15 de julio En todos los cines del país Junio A ver Es de junio Mandemos al futuro Porque quizás es junio Es junio Todos los cines Sí, ¿no? Dije julio Ok, mal que estoy Es como la séptima ¿Sabes? El 15 de junio Nos separamos En todas las salas Del país Ahora solo se ven una vez Y el 5 de julio Ahí está por eso El 5 de julio Ellos traen una obra de teatro En el teatro Liceo Así que una obra increíble Se llama Entre Telones Con Georgina Barbarosa Fabián Llanola Ana Costa Chichino Viales Sabrina Artaza Y Gran Elenco Bueno, felicitaciones Y bueno A ver si hacemos Solo se vive una vez Dos La bendición de Dios Sería la verdad Fuera de Roma Este género Va para adelante Bueno, felicitaciones Gracias por estar conmigo Gracias 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 Gracias